¡Ida al norte! ¡Evitad la carretera! ¡Bravo 6 a Cobalt 4! ¡Tiempo de posicionamiento! ¡Diez minutos! Recibido. Mantente ahí. Daos prisa. Marco volverá para vengarse. Yala, Tisarna. Sí, Far. Ya sabéis que os hará pagar por esto. Será él quien pague. Estaremos listos. Despejamos la carretera del norte. Acampar allí es seguro. Gracias. La revolución empieza, hermana. La guerra empieza, hermano. En la guerra hay que tener ética. No lo perdáis. Todo. Bravo 6. Despegamos en dos. Veinte años de guerra civil. Civil, pero incivilizada. Jadir está bien entrenado. Asociado, secuestrado, eso da igual. Él llevó el gas a Rusia, John. Lo hizo con la ayuda de Alcatala. Tiene la infraestructura y el personal. Bueno, ¿puedes culparlo? Personalmente, no. Pero esto es más serio ahora. Hay dos opciones. ¿Avisar a Moscú? O dejar que Rusia pruebe su propia medicina. Morirá mucha gente inocente. A manos de un activo occidental. Vale, pues vamos al grano. ¿Qué sugieres? Un viaje de negocios. No autorizado. Exacto. ¿Quiénes irían? Viejos camaradas. ¿Y el sargento? Está listo. Yo puedo meteros. Después estaréis solos. Usad armas del país. Déjamelo a mí. Una vista cojonuda. Fue la capital antes que Moscú. Qué buenos tiempos. Tengo dos en la puerta. Más Alcatala adentro. Llega un vehículo. Perfecto. Buen sitio. Aquí se aparca fatal. El de amarillo es el carnicero. El cabrón de la embajada. No veo el gas. Ni a Javier. Estátiro. Tentador. No, espera. Nos llevará hasta Jadid. O lanzarán el ataque con gas. Si eso sucede, estamos jodidos. Nos equipamos y entramos en acción. Por aquí. ¿Cuánto tiempo tenemos? Horas o menos. ¿Tienes el equipo? Es todo lo que puede. Viejos camaradas, 31 de octubre del 19. Silenciadores, munición, pero no. Hay cegadoras. Buen trabajo, Nick. Puntas huecas del 30. 150 granos. Tus favoritas. Esta es una de cerillo. Una de 50. Sí, ¿no? Hostia. Mucha potencia, pocas balas, yo creo. Adelante, Garrick. No te cortes. Coge lo que quieras. Vale. ¿Este qué es? Alguien tiene que disparar estas armas. Elige. Vale, vale. Parece una Glove 9 milímetros, pero muy... No sé. ¿Esta qué es? Garrick, decídete ya. Vale, vale. Esta parece una Sig Sauer. Tiene óptica, no tiene óptica. Tienes dónde elegir, sargento. Buena potencia de fuego. Ocúltala. Id al almacén. Recibido. Lleva el paquete. En camino, capitán. Vale. Nos vemos. Sé que quieres ajustar cuentas con el carnicero. Ese loco cabrón debería estar bajo tierra. Ya tendrás tu oportunidad. Ahora mismo necesitamos vivo al carnicero. Privet. 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 Dobre utra. No está mal. Dobre utra. Es lo único que sé. Dobre utra. Eliminamos a los guardias para que no alerten al resto. Luego avanzamos hasta la puerta trasera. Vale. No disparamos hasta que yo lo indique. Vale. Tranquilo, amigo. Tenemos permisos. Enséñaselos, Karen. Venga. ¿Qué has hecho? Nicolai, hay basura en el callejón. He traído bolsas. ¿Piensas en todo? Ojo al disparar. El carnicero nos llevará hasta Jadir. Lo necesitamos vivo por ahora. Vale. Esto es una venganza. Hoy, el dolor y el sufrimiento no serán nuestros, sino suyos. Muchas gracias a nuestro nuevo soldado, cuya ferro de voluntad nos ayuda a avanzar. Si el lobo está bien, estará orgulloso en nosotros. Afirmativo, de amarillo, tras la mesa. Y si está muerto, transmitiremos su verdad a los que intervienen sin ser invitados. Todos tuyos, carniceros, carniceros, limpios, Kyle, eliminados. En la parte de arriba, lo están quietos. ¡Despejado! ¡Todo despejado! ¡Ven tras él! ¡No dejéis que nos sigan! ¡La puerta, atrás de la barra! Última ronda, chicos. ¡Que no escapen! ¡Cárgate! ¡Eliminado! ¡Puerta exterior abierta! ¡El pernicero ha huido! ¡Civiles! ¡Su puta madre! ¡El objetivo va al norte! ¡Espera a la extracción! ¡Recibido! ¡Os estoy siguiendo! Por los disparos, claro. ¡No nos pierdas! ¡Corto! ¡No lo pierdas! ¡Te haré un rodeo para iniciar! ¡Recibido! ¡No, no, no! ¡No! ¡Joder! ¡Perdad! ¡El objetivo va al norte! ¡Espera a la extracción! ¡Recibido! ¡Os estoy siguiendo! ¿Cómo? Por los disparos, claro. ¡No nos pierdas! ¡Corto! ¡No lo pierdas! ¡Recibido! ¡Te voy a arrancar en la cabeza, cabrón! ¡Me oyes! ¡Joder! ¡Morirán por tu culpa! ¡Joder! ¡Eh, coño! ¡Dios! ¡Sargento! ¡Estoy bien, señor! ¡El blanco va por la orilla del río! ¡El carnicero cruza el puente, sargento! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Contacto! ¡Vehículo a la izquierda! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Tiene un RPG! ¡¿RPG?! ¡No! 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 ¡Hostia, hostia! ¡Dale al ERPG! ¡Dios! ¡Joder! ¡Dios! ¡No salgas! ¡No salgas! ¡Dale! ¡Dale al ERPG! ¡Dale! ¡Joder! ¿Qué le ha dado? ¡RPG eliminado! ¡Despejado! ¡El carnicero intenta huir a por él! Necesito armas, necesito... ¡Date prisa! ¡Está arrinconado! ¡Su madre! ¡Allí! ¡Al otro lado de la valla! ¡Está atajando por la cafetería! ¡Por la orilla! ¡Al sur! ¿Dónde estás? ¡Arriba! 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 ¡Ven tras él o lo perderemos! ¡Cuidado con los refuerzos! ¡¿De dónde cojones están ahí?! ¡Joder! ¡Se nos escapa! ¡Busca una forma! ¡Dios, Dios! ¡Dentro! ¡Espirta! ¡Tres menos! ¡No lo pierdas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se dirige al río! ¡Hostia! ¡Joder! ¡Joder! ¡Niclar! ¡Lo tenemos! ¡Es difícil correr con una conducción! ¡Es un rastro! ¡Mételo en la furconeza! ¡Tienes homies! ¡Así mis hombres podrán enviar vuestras cabezas a vuestras familias! ¡Cállate, pedazo de mierda! ¡Sube, sargento! ¿Dónde? 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 Vale. Vale, vale. ¡Hay un pequeño problema! ¿Cuál? ¡El motor no va muy bien! ¡Pues qué! ¡Cállate! ¡Píllalos! ¡Barrados aquí de una vez! ¡Dios! ¡Ya! 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 ¡Pisa a fondo! ¡Puja de cargar! ¡Joder! ¿Dónde? ¡Está el gas! ¡En tu puto culo ruso de mierda! ¡No me haces daño, flojucho de mierda! ¡Vamos, capitán! Sabes hacerlo mucho mejor. ¿Crees que no me acuerdo de ti del SAS? ¿Eh? ¿Y tú, sargento? ¡Capullo! ¡Señor, este cabrón! ¡Tenemos que hacer que hable! Estamos a punto de hacerlo. Nicolai, ¿dónde está el paquete? Está llegando, capitán. Ve a ver a Nicolai. Coge el paquete y tráelo aquí. ¿Vale? No digas que es su padre. Sargento Garrick, el paquete está atrás. ¿Qué es? Suero de la verdad. ¿Suero de la verdad? ¡Por favor! ¡Nuestra voz no pasa! ¡No sabemos nada! La negociación. Quizás si el carnicero cambie de actitud. ¡Mami! ¿Qué está pasando? No pasa nada. No pasa nada, hijo. No pasa nada, cariño. Tranquila, Sole. Tranquila. Pronto saldremos de él. ¡Por favor, no hagas daño a mi hijo! ¡Haremos lo que nos digas! Tengo miedo, mamá. No tengas miedo. Venga, venga, vamos. Eres un niño muy valiente. Tranquila. ¿Dónde nos llevas? ¿A dónde vamos, mamá? Vamos a hablar con unos hombres y luego nos vamos a casa, ¿vale? Lo que estáis haciendo es imperdonable. Somos inocentes. Exijo saber por qué estamos aquí. Kyle, no tienes por qué hacerlo. ¿Qué harás? Me quedo. Bien, entrégaselos a todos. No, no, por favor. Usa. Amon. ¡Papá! ¡Cuidado con ellos, hijo de puta! ¿No querías esto? Pues ya está. Mira lo que has hecho. Tu hijo está aquí. Tu propio hijo. No le importa hacer daño a niños, ¿verdad, Kyle? No. Callaos. ¿Qué has hecho? Te dije que no nos iba a lograr hacer esto. A ver. Mejor me voy. Puedes irte. Cogelo. ¿Qué vais a hacer con nosotros? Nadie se va a hacer nada, os lo juro. No, no. Eh, no, no. Eh, no, no, no. Eh, eh, para, para. Eh, 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 mírame. Para, para. Ellos no tienen nada que ver con esto. Díselo al niño de la embajada. No, no, parad. Por favor, quedadlos. Sergento. Capitán. Venga, habla. Dejadlos en paz. No saben nada. Queremos el gas y a Jadir. ¿Dónde están? No podéis hacer nada por impedirlo. Es inevitable. No podéis. Habla. Sí. Hazlo. Dispárame. Mátame. 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 Joder, 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 no. ¿Qué coño? Tú apretaste el gatillo, sargento. Tranquilo, no dejaría al sargento con un arma cargada aquí dentro, a no ser que fuese necesario. Eh, ¿dónde está el gas? ¿Qué os jodan? Carga el revólver. Sargento, por favor. Eh, no, 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 déjalo, déjalo. Escucha. Por favor, por favor. Escucha, escucha. Teatro carezca. Miente. No, es la verdad. Miente, lo juro. El gas está ahí, teatro carezca, lo juro. Y Jadir. ¿El novato? Ya es tarde para detenerlo. Vamos, sargento. Salva a los putos rusos. Barkov ya estará muerto. Jadir. Va por Barkov. Terminamos, tómate un minuto. Hazlo. Mátame. Y nunca encontraréis lo que estáis buscando. Vete, sargento. Te lo he contado todo, sargento. Haz conmigo lo que quieras. Pero deja irse a mi familia. Vete, ya tienes lo que querías. El gas está en el teatro carezca. Si vas a dispararme. Asegúralo, el vuelvo a avisar. Claro, el vehículo es tuyo. Te sacará de la ciudad. Jadir está en la finca de Barkov. Va a matarlo. Iniciar una guerra. No se llegamos antes. Garrick, sube, cubanos. A ver, esto no es por los que has matado, sino por los que ibas a matar. Muévete, Kyle. No. Recibido. Hay una de las líneas entre lo correcto y lo incorrecto. Tres, dos, uno. Vámonos. Tres, dos, uno. ¡Ey! Un control. ¿Por qué? ¿Acaso importa? Cortan el paso. ¿Qué hacemos? Táctica de choque. ¿Y si no se apartan? Pues se va a armar una buena. Tres segundos. Tiempo de sobra. Joder, capitán. Nicolai nos ha salvado. ¿Y si nos siguen? No lo harán. Jefe. ¿Qué estamos haciendo? Limpiar un desastre. ¿Con mujeres y niños? Para presionar. Eran rehenes. Cuando te dejas de tonterías, te manchas las manos, Kyle. Esto es así. ¿Dónde está el límite, señor? El límite está donde tú lo pongas, sargento. Alguien debe hacer que el enemigo tema la oscuridad. Nos manchamos para que el mundo siga limpio. Esa es la misión. Pero si tienes dudas, puedo hacer esto por mi cuenta. No, señor. No tengo dudas. No tengo dudas. Bien. A por Jadir antes de que mate a Barkov. No, no. 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 No.